En el Jardín de Niños Tosal y Carit se realizó la inauguración de la Semana Nacional de Salud Bucal con la presencia de autoridades médicas para la detección y prevención de caries en la mayoría de las primarias y jardines de niños. Es la inauguración y tenemos planeado durante esta semana visitar escuelas en las que no estamos con consultorios. Y desde pláticas, ahorita vamos a la escuela Covarrubias, también a dar algunas pláticas y con los dentistas y los pasantes a trabajar. Para empezar a cumplir la meta de esta primera semana nacional. La supervisora de zona asegura que este acercamiento de las autoridades médicas para procurar la conservación de las piezas dentales en los menores obedece a que por ser pequeños es importante crear en ellos buenos hábitos que en el futuro les permitan conservar una dentadura sana. Es bien importante que a temprana edad los niños se vayan formando esos hábitos de la salud, contar con una salud adecuada. En cuanto a la salud bucal, es importante que los niños conozcan cómo deben de cepillarse los dientes, cómo deben de preservar su dentadura. Las madres de familia valoran que los pequeños reciban información necesaria para conocer sobre el cepillado y la función de la pasta, que les permitirá contar con una sana sonrisa y no sufrirán la falta de higiene, que es la principal razón de padecimientos e infecciones en los dientes. Sí, es muy importante para que los niños empiecen a cepillarse los dientes desde temprana edad para que ya cuando estén un poquito más grandecitos, pues ya sepan ellos cepillarse los dientes para que no se les enfermen los dientes o no les salgan caries. Sí, es un poquito difícil porque a los niños no les gusta mucho cepillarse los dientes, pero si uno les cría esa cultura, de ese hábito de cepillarse los dientes, pues van a crecer con eso de cepillarse los dientes. Con información de Beatriz González, 7 Nogales, el canal de las noticias.